Ahí que tenemos uno en el medio de... ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Sí, 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 sí. No tiene el compromiso. Hay que estar comprometido con esto y ya tú estás ahí, papi. ¡Vírate! ¡Eso! Ahí está. Vamos a ti, vamos a ti. Tú no vas a ti, pero yo voy a ti. ¡Let's go, let's go! ¡Miena! ¡Estás bien! Bueno, 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 bienvenido una vez más a tu canal, One Active Life. La aventura de hoy es invernal y el sitio que escogí se llama Holiday Valley en Ellicottville, New York. Este resort cuenta con varios estacionamientos que se acomodan a tus necesidades. En adición a ayudar a evitar el embotellamiento, también ayuda a llegar a tu lift favorito. Nuestra familia cuenta con un nivel de habilidad de principiante a intermedio. Es por eso que estudiamos Holiday Valley como una opción para esta temporada, ya que la mitad de sus terrenos están dedicados a ese nivel. También tomamos en consideración que todos sus lifts te llevan a todas las rutas. Eso quiere decir que te llevan a una ruta negra, azul o verde. Lo que te permite subir en familia y que cada uno baje por la ruta de su predilección. ¿Qué es la jazz? Dile algo a tus aficionados. Gracias de parte del canal de One Active Life. Mi primera caída. Ok, aquí estamos en Holiday Valley Lo logramos, ya pasamos el nursery Ya empezamos las primeras verdes Y nos va súper bien Siempre, te ven el camino Snow wedge Aquí vamos Vamos a ver cómo nos va con estos esquíes Son 144 milímetros de largo, creo yo Estamos en Sydney, Shirley Vamos otra vez, esta es la segunda vuelta Ahí estás La cabeza Ok, Sydney aquí estamos Eso que está allá abajo Es lo que le llaman el Magic Carpet Aquí están los slopes Que este parque es bien grande Decían que tenía como 50 o más trails Aquí están los aprendices, míralos ahí Esos muchachitos son locos Ok, mi gente Vamos para Bear Cup ahora A ver cómo nos va Tiene una tremenda forma Tiene mejor control De qué tan paralelos están los esquíes Muy bien Kerkop está súper interesante La montaña ahí detrás de nosotros No te caigas, quédate ahí No te caigas, quédate ahí López Félix Aquí vamos A 70 millas por hora Señores No importa lo que diga la estraba Estraba Es un asesino No es obviamente la realidad Así es que Vamos para allá Mi gente Este es The Wall Y como ven No está hecho para todo el mundo Definitivamente para mí no es No quiero estar como ese caballero Que está de negro en la nieve blanca Y va por ahí Aquí Y así lo toman los que saben Sí Esos son los que saben De mente Y los que de verdad Saben lo que están haciendo Como nosotros No lo cogen Ok, mi gente Aquí estamos En Tanner Pound Lift Y aquí de verdad Que Es tremendo Este es el área de principiantes Que más nos ha gustado Nos lleva unas áreas verdes También lleva algunas áreas azules Pero Es fácil de montar La velocidad de De este lift Es bastante Suave Te da tiempo Y es bien delicado Así es que Si estás empezando Esto es un buen sitio para empezar Aquí estamos Holiday Valley Tanner Van Vamos a A ver cómo nos va A ver cómo nos va hoy Así es que Hoy es el día 2 Y está Más frío que el día 1 Porque ayer llovió Todo el día Más frío que el día Más frío que el día Y gente Estoy en el piso ahora Así es que Vamos a ver cómo hacemos Para levantarlo Guarda energía Luego de esquiar Tienes que llegarle Al pueblito de Helicotville Es uno sumamente acogedor Y no te vas a arrepentir De visitarlo Ya que tiene una gran variedad De restaurante Y tienditas Que vas a disfrutar Para ayudar A tu selección Aquí te tengo 5 sitios Favoritos Para salir a comer Con tu familia El día número 1 Por supuesto Había que comprar Los vinos Para toda la estadía Así es que Le llegamos Al winery Of Helicotville Una gran selección Una gran selección de vinos Que puedes disfrutar Dentro del establecimiento Con algunos cortes fríos Oh mi gente Terminamos de esquiar Estamos aquí En el pueblito De Helicotville Y obviamente Teníamos que probar La Helicotville Beer Ok Porque es que no hay break Eso hay que hacerlo Porque si tú estás En Helicotville Brewing Company Te tomas La Helicotville Beer Salud Vidalio fue nuestro Restaurante Favorito Llegamos aquí Luego de ir a esquiar Y en este restaurante Solamente comimos Aperitivos Y en los aperitivos Nuestros dos aperitivos Favoritos Fue el Risotto Bites Y el Nani Meatball Pruébalos Steelbound nos gustó Muchísimo Es una cervecería Que se encuentra Como a 5 minutos Del centro del pueblo Con un tema De comida americana Exquisito Tienes que probar La variedad De cervezas Que ellos tienen allí John Harbour's Brew House Es el único restaurante Que visitamos Dentro del resort De Holiday Valley Nos sorprendió Muchísimo Su variedad De comidas Y cervezas Así es que Te lo recomiendo Para que te cojas Un break Entre esquiar Y alimentarte Esto es todo Lo que tengo Para ti En esta ocasión Espero te haya gustado Si te gustó Por favor Dale like Y suscríbete Te veo en la próxima aventura Te veo en la próxima aventura Te veo en la próxima aventura